Por primera vez la gastronomía peruana y el pisco sour serán presentados el día de hoy en Amsterdam ante la reina Beatrix de Holanda, la familia real holandesa y más de 600 personalidades del mundo cultural, político, intelectual y medios de comunicación de ese país. Durante la ceremonia de premiación de la fundación Príncipe Claus de Holanda, esta actividad nace con el plan de intercambio gastronómico cultural denominado Aventura Culinaria de Holanda y el Perú, realizado por la Embajada de Perú en Holanda, PromPerú, la fundación Príncipe Claus, el grupo Berhap Party Catering de Holanda y la corporación La Macha de Gastón Acurio. Es con este intercambio que el chef holandés Gerard Wigwerber visitó el Perú en octubre pasado para ser entrenado por Gastón Acurio y su equipo y así pueda preparar comida peruana para la ceremonia de hoy. Como parte del menú se servirá una diversidad de los platos más representativos del Perú, entre ellos ceviche, causa, anticuchos, lomo saltado con tagutaku y seco de cordero. Se ha preparado además mazamorra morada con maíz morado directamente traído para el evento, cancha serrana y pisco sour para todos los asistentes. Además la fundación Príncipe Claus, con el apoyo de la empresa editora El Comercio, publicará y traducirá al inglés mil ejemplares de un folleto de la muestra gastronómica peruana, que se entregará a la reina de Holanda y se repartirá gratuitamente entre público asistente, donde se mostrarán las fotos, historia y recetas de los platos y bebidas peruanas en base a pisco. Este evento representa una oportunidad única para dar la mayor visibilidad a nuestra gastronomía en ese país, subrayar por qué Lima es la capital gastronómica de América Latina y posicionar a Mistura como la feria gastronómica internacional más importante del país.